Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Integrantes de la Odín La Terraza fueron capturados en el Carmen de Viboral. Fuerza Aérea realizará jornada de incorporación militar. Explosión cerca a la Universidad Católica de Oriente dejó dos lesionados. Los niños alejandrinos cultivan miel. En el Oriente se promueven las ecorrutas camineras. Río Negro marchará por la vida. En el Santuario el aceite usado tiene un fin práctico. Guatapé será anfitrión del Campeonato Nacional de Aguas Abiertas. Cuerpos de bomberos de Guatapé, San Rafael y San Vicente recibieron nuevos vehículos. Inició de cero a siempre en el municipio de La Ceja. Incendio en Iglesia del Santuario fue controlado. Alias el bocho se entregó en Granada. Granada.